Hoy, cerca de ti, un ardiente corazón, colorea mi pasión, Deseando compartir, el sentir, este vivir, en las olas de este mar. Sueño en la verde, con cada luna, me irás con la madera, Eras educador, pienso oír tu voz, Ay, bello morir, de mi amor, de mi amor. Música Aunque estemos separados, en un sueño angelical, Si llego de nuevo a amar, no hay razón, porque no cambiar, Temo yo permanecer, sin ti en la eternidad. Lejos nos pueden separar, jamás pudiera, Olverar, rezar, ser, estar, tus besos, tu calor, La bella María, de mi amor. Si no te vuelvo a ver, no dejarás de ser, La bella María, de mi amor, de mi amor, de mi amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!